Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un collar o gargantilla rígida más conocidos como los chokers. Esa es una tendencia de los años 90 que está otra vez de moda. Bienvenidos. Los materiales para el collar del día de hoy son Hilo tanza de 0.8 milímetros, 2 metros con 87 centímetros Un broche lobster, 2 argollas de 5 milímetros, 2 tapanudos, 58 unidades de rondela facetea 4 milímetros color sian. Entonces aquí tenemos nuestros 2 metros con 87 centímetros, lo vamos a dividir por la mitad. Vamos a utilizar esta nueva tabla que nos debo, es una tabla de macramé que nos ayuda a fijar bien el hilo, el nylon o con lo que vamos a trabajar. Pero entonces para el video voy a utilizarla sobre este lado para que puedan ver bien y no se confundan con las rayitas. Pero estas rayas nos sirven de guía siempre para hacer cualquiera de nuestros trabajos. Sino que por hoy lo voy a utilizar por este lado para que puedan ver como se hace bien el collar choker. Entonces vamos a dividirlo por la mitad, lo vamos a colocar en la mitad de la tablita. De esta forma. Y así vamos a comenzar a trabajar. Esta gargantilla choker es lo último que está en tendencia. Es muy fácil de hacer pero es de mucho cuidado. Entonces para esto yo cogí un pedacito del nylon para poderles explicar bien como se tiene que hacer el tejido. El tejido es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un 4. De esta forma. Vemos que nos queda como un 4. Esta que está por encima del nylon tanza. Lo vamos a pasar por aquí por debajito. Lo vamos a estirar. Y nos va a quedar esta forma. Como si fuera una K. ¿Listo? Ven que nos queda una argollita aquí. Entonces ahora tenemos que hacer el 4 es con esta tirita de aquí. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle a esta tirita una rondelita. Hasta la vamos a colocar una rondelita. Cuando ya hemos hecho aquí la forma de la K. Hacemos el 4. Como lo hicimos ahora. Y vamos a pasarla por debajo de la otra tirita de nylon que estaba fija. Esta es muy fácil de hacer pero es de mucho cuidado. Entonces una vez la estiremos nos va a volver, nos queda otra vez como otra argollita, como un arito. ¿Si lo ven aquí? Este arito. Entonces, ahora vamos a hacer el 4 otra vez con la otra tira. Hacemos el 4 aquí. Vamos a tomar una rondelita. La pasamos y pasamos por debajo de la tira fija. Estiramos. Y vemos como nos va quedando el tejido. Nos queda como un arito hacia arriba. El que sigue es hacia abajo y el siguiente vuelve y queda hacia arriba. Este es el tejido que nos tiene que quedar en todo el collar. Entonces vamos a repetir. Este es el tejido que nos tiene que quedar. Una hacia arriba, la que sigue hacia abajo y la siguiente hacia arriba. Nos queda de esta formita. Entonces tenemos las dos tiras. Como ya hicimos, la argollita nos quedó hacia arriba esta. Vamos a coger esta tira de acá. Hacemos el mismo 4 que hemos hecho. Dejamos una tira fija. Colocamos la rondela. Ustedes pueden cortar los extremos del nylon de una forma que nos queden como unas agujitas. Entonces pasamos por debajo de la que teníamos fija. Estiramos. Y otra vez colocamos hacia abajo. Así nos va quedando el tejido. Como aquí tenemos la argollita, el arito que tenemos aquí, vamos a trabajar es con esta. Entonces ustedes se van dando cuenta el orden que tienen que seguir ustedes. Cuando tenemos este arito de aquí significa que esta fue la que trabajamos. Entonces vamos a trabajar con la que está fija. Que es en este caso esta de aquí. Pasamos la rondelita. Hacemos el 4. Y pasamos por debajo de la fija. Y volvemos a estirar hacia abajo. ¿Se ven? Como nos va quedando. Nos queda esta figurita. Esta es la figurita que tenemos que repetir. Y lo repetimos. Yo hice el collar más o menos. O sea que el collar nos mediera 34 centímetros aproximadamente. Pero pues ustedes ya deciden el largo del collar. Este collar de todos modos se estira. Entonces más o menos cuando ya tengan 34 centímetros hasta ahí pueden parar de hacer el tejido. Ya terminamos el collar más o menos cuando ya vean. El collar midan y el collar mida 34 centímetros. Lo pueden parar el tejido. Pero pues ya lo deciden ustedes si lo quieren más largo o más corto. Vamos a colocar ahora los tapanudos. Pero los tapanudos normalmente vienen con un huequito no tan grande. Entonces yo lo que hice fue ayudándome con el motor tool eléctrico. Le pude abrir el huequito un poquito más. Yo lo hice previamente. Pero pues ya lo hemos mostrado en otros videos. Le colocamos aquí la broca. Y tratamos de abrir un poquito más calculando que no se entren los dos niles. Entonces aquí yo ya lo tengo. Entonces vamos a colocar ahora. Aquí los dos, las dos tiritas. Y yo le coloqué un escalachín. Hace para asegurar bien que no se me vayan a salir las dos tiritas de nylon. Todo eso es pues asegurándolo. Que nos quede bien seguro. Entonces lo que vamos a hacer es. Vamos a correr un poquito el escalachín hacia afuera. Como hacia el bordecito. Aquí lo apretamos. Lo apretamos bien. Cortamos. Y ahora sí subimos el tapanudo. Cerramos. De esta forma nos va a quedar muy seguro el collar choker. Ahora colocamos una argollita. Aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro extremo del collar. En una colocamos una argollita y en el otro colocamos el broche. Bueno. Entonces en el otro ya hemos colocado el tapanudo. Lo cerramos de la misma forma como les mostré. Colocamos primero el tapanudo. Después colocamos el escalachín. Cerramos. Y cuando ya hemos cerrado el tapanudo. Colocamos la argollita y ahora el broche. De esta forma hemos terminado el collar choker con rondela de murano color ciam. Es un collar muy lindo. Está muy muy de moda. Y recuerden que todos nuestros materiales los pueden encontrar en nuestra página de internet. www.variedadescarol.net Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden compartir nuestros videos, dejar sus comentarios y darles like. Chau, chau. Chau.